¡Lunes 27 de abril del 2020! ¡Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo! Mi nombre es Alejandro, administrador del canal de Un Crío de 10 años. Bienvenidos a La Tostada de Pou, un exclusivo directo en las plataformas YouTube y Facebook, donde también me podrás encontrar en la plataforma iVoox y la plataforma Twitter. Y los fines de semana en la plataforma Twitch, hablando en catalán. Mi intención de hoy, como siempre, es pasar un gran rato contigo. Y creo que lo vamos a conseguir. Voy sin guión. Hoy es lunes 27, como ya he dicho, y voy sin guión. Quería contaros alguna cosilla que tenía guardada por ahí, pero hoy me encuentro en la situación de tener que contaros y explicaros lo irresponsables que llegamos a ser el ser humano. Y lo que me extraña es que todavía estemos en la faz de la Tierra. No puede ser que después de casi 40 días hayamos hecho la gran tontería de sacar a los críos a la calle y no solo sacarlos, sino reunirlos en manadas con otros críos. Y no solo con eso, sino ir con los mismos padres a la misma reunión. Por el amor de Dios, hasta el 40 de junio no te quites el sallo. Cierto, esta vez este confinamiento llegará muy lejos por culpa de nuestra propia irresponsabilidad. No, no quería hablar de ello, quería cambiar de tema, pero es así, como muchos y muchos de los tweets que he visto, esto es una irresponsabilidad en palabras mayores. Lo único bonito de este fin de semana ha sido el tren de satélites de Elon Musk, o como se llame el creador de Tesla, el creador del coche eléctrico. Vi cómo pasaban por encima de mi casa. Creo que fui uno de los pocos afortunados que vio pasar a ese centenar, bueno, ¿qué digo centenar? Esa decena de satélites en línea recta, como muchos han definido, como una línea organizada de ovnis que vienen a ocupar la Tierra. Pero, ¿qué queréis? ¿Queréis en serio que es de mi opinión? Pues ahora, un momento. Mi opinión no vale para nada. Mi opinión solo sé de que si esos satélites están a 440 kilómetros sobre el nivel del mar, por Dios, o son campos de fútbol, o no entiendo cómo pueden iluminar tanto en la Vía Láctea o nuestras estrellas. Con lo cual, significa solamente dos cosas, que nos están engañando, que te cagas. ¿Qué sean naves espaciales, ovnis de extraterrestres? Pues también me lo creo. Lo que pasa es que es una línea muy perfecta. ¿Qué queréis? Yo soy el afortunado, uno de los pocos afortunados que la he visto, y tengo a mi mujer para decir, también la he visto. Así que, oh, perdón para aquellos que no la hayan visto. Y hoy va a ser un directo de estos cortos, ya lo he dicho, no tengo guión, y estoy hablando más rápido de la cuenta. No tengo el tiempo, no tengo el tempo para este programa. Pero bueno, también me gustaría poderos hablar de Amazon, de los paquetes de la compra online. De esa cosa de que los mal llamados, da igual, iba a insultar. Pero bueno, dejémoslo. Quiero hablaros del Amazon. Aquella gente que pide, y pide, y pide, y pide, y encima tiene prisa porque se lo traigan. Señoras y señoras, no repartimos paquetes de Amazon, y estoy hablando a nivel de postal. No repartimos. Que soy el primero que quiere comprarse una cosita, quiere comprarse una controladora. De sonido. Quiere comprarse eso. Pero, ¿para qué comprarla? Si sé que no me va a venir en dos o tres meses. Quiero, deseo poder tener esa controladora y tener que dejar de usar el teclado de mi ordenador para hacer macros y que cada vez que apriete el botoncito se oiga y no se oiga. Con esa controladora podría controlar todo el sonido de todos los juegos y del mismo podcast que estáis oyendo. En verdad, la controladora me serviría para poder bajar y subir el sonido de las canciones que uso para el juego de Eurotrack que tengo los fines de semana en la plataforma Twitch. Allí, si queréis, os espero. Si no, pues me da igual. Yo, por lo menos, me divierto allí conduciendo mi camión. Y para terminar me dejo también algo también muy importante de esas personas que son un poco irresponsables y han sacado a sus hijos a la calle. Dejad, por favor, dejad de aplaudir, dejad de hacer ruido a partir de las ocho de la noche. Dejar de hacer deriputo imbécil y daros cuenta de que no somos héroes. Somos personas que lo único que queremos es que esto termine. Hay gente, conozco mucha gente con ataque de ansiedad y tiene que ir al trabajo por culpa vuestra. ¿Y los aplausos? Personalmente, los aplausos no le salvan de nada ni de la pandemia ni de la ni de vuestra irresponsabilidad. Así que, pensad un poquito y dejar de tocar los cojones cada tarde a las ocho. Si queréis hacer algo, quedaros en casa de una puta vez. y con esto termino el podcast de O sin guiones en nada. Espero que mañana pueda tener un guión porque el problema de los guiones es que no tengo tiempo para nada. Este maldito confinamiento me está produciendo que mi tiempo lo administre de otra manera por culpa lógicamente vuestra, por culpa de esos irresponsables que el otro día sacaron a los niños a la calle y escucharon hicieron caso al gobierno. Por favor, quedaros en casa y no toquéis los huevos que hay gente trabajando y hay gente levantando este puto país por culpa vuestra. Mi nombre es Alejandro el administrador del canal de un crío de 10 años. Muchísimas gracias por venir a la tostada de Pogón exclusivo directo en las plataformas YouTube y Facebook donde también podrás encontrar en la plataforma iVoox y la plataforma Twitter y los fines de semana en la plataforma Twitch conduciendo un camión y como siempre mi intención ha sido pasar un gran rato contigo y creo que lo conseguí y si no te gusta sabes dónde está la puerta. Nos vemos mañana. Chau.